¡Seguimos aquí después de todo! Estamos conversando con Nicolás Córdoba y hay una pregunta que se ha repetido mucho ahí en las redes sociales y es una preocupación muy grande del hincha ¿Cuál es la fecha límite para conocer a los refuerzos que tú has pedido para la U? Es un 10 y un 9, ¿no es cierto? Eso es lo que hemos hablado con la dirigencia pero vuelvo un poco al tema al tema de de a quién traes a la U y a la U no puede venir cualquier jugador a la U tiene que venir gente que realmente se ponga la camiseta y juegue en los momentos que se requiere en la U cuando tú vas perdiendo y hay 400.000 personas y tú no tienes personalidad para jugar no sirve para jugar en la U entonces nosotros nos hemos preocupado de traer jugadores que hayan jugado en equipo grande que tengan personalidad, que tengan recorrido o que hayan estado en la U no es casual que esté Kina que esté Gary que esté Alfajeme son jugadores que ya estuvieron en la U y saben dónde venían no es que se van a encontrar con algo nuevo porque los que tenemos la fortuna de haber estado en canchas con 40.000, 50.000 personas cuando tú entras y haces así es entonces en ese ítem tenemos que buscar y tener paciencia y si no vamos y si no encontramos y si no encontramos gente nos vamos a traer porque al final no nos vamos a ocupar el cupo por traer a alguien no, 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 no lo leí por eso te lo pregunto no, es que a mí me llegan no, ahora lo hiciste lo de Zúcar bueno, ya está en Guachipato sí, Zúcar nosotros creíamos que era un jugador que nos podía aportar también porque es peruano y también eso nos ayudaba para traer un extranjero si es que se generaba la posibilidad pero no estamos buscando cuesta mucho cuesta mucho porque el poder económico que tiene la U es limitado es solamente para poder para el sueldo o sea, nosotros no podemos salir a comprar a un jugador o a salir a a traer a préstamo un jugador pagando alguna cláusula no, 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 no se puede nosotros tenemos el tema bien acotado hablando de jugadores que podrían haber llegado y no llegaron en qué momento del año pasado es que decides que querías contar con Tiago Cantoro para el equipo nosotros o este año lo decides no, no, no nosotros el año pasado fuimos a a ver algunos partidos de la reserva y vimos vimos a Tiago y claro el año pasado a él no le tocó participar mucho en la reserva porque tampoco nosotros teníamos mucha injerencia en la reserva efectivamente la coyuntura nos obligó a preocuparnos solamente del primer equipo cosa que este año ha sido distinto porque tenemos una relación directa con con el entrenador de la reserva y en ese sentido visto y considerando que nosotros creíamos que él estaba por sobre los jugadores que estaban en reserva pero al jugar en una categoría inferior creíamos que eso le iba le iba a frenar un poco el crecimiento que nosotros veíamos en él y lo decidimos subir en septiembre el primer equipo si no recuerdo y nada nosotros estábamos muy contentos y bueno después sin hacer un juicio y no porque estamos ahora acá hay caminos que se separan y que no tienen que ver con ni uno ni otro yo cumplo como entrenador de evaluar quiénes son los jugadores de reserva y de juveniles que podrían participar en el primer equipo este año subimos a cuatro nuevos que el año pasado no estaban así como también bajamos a gente que creemos que no cumple con las expectativas que se van generando y en ese sentido se generó esa situación y nosotros si teníamos la posibilidad de que él se quedara y usara el cupo extranjero porque creemos y creo todavía no creo que se le haya olvidado jugar en tres meses y creo todavía que tiene un margen de crecimiento y un potencial de muy buen jugador hace un ratito explicabas un poco cómo debe ser el jugador que llega a la U y que no se debe desperdiciar quizás ese cupo si no es el jugador indicado en el caso por ejemplo de Thiago Izúcar Thiago en este caso es extranjero ¿no? ¿era de esas características de jugadores para llegar a universitario porque suena medio contradictorio también? ¿o era otro tipo de propuesta a futuro o algo por el estilo? no porque finalmente son dos casos que tienen que ver con lo que estoy diciendo Thiago un jugador que está en la U no es alguien que se va a sorprender de jugar en el Monumental es de ahí y el hecho que ya llevas entrenando tiempo con sus compañeros de acoplarse con sus compañeros de trabajar con un comando técnico que trabaja de una manera muy particular nosotros es para otro capítulo pero nosotros teníamos la certeza de que él iba a poder tener su espacio y rendir respecto a Azúcar creemos que es el mejor peruano que podíamos traer en este momento en ese sentido obviamente los peruanos de gran nivel están jugando en extranjero y se hace eso imposible él venía de una situación donde había estado en extranjero estuvo lesionado y no le tocó jugar mucho estaba en una situación en cristal donde estaba detrás de un jugador que cualquier técnico lo pondría no creo que alguien tenga hoy la capacidad de sacar a Emanuel Herrera por lo tanto él se generó esta situación y creíamos que era un jugador que nos podía aportar arriba ¿para cuándo esperas a Alberto Rodríguez? no sé la verdad que es una lesión muy jodida el tema del tendón del tendón de Kiel entonces cuando esté bien nosotros queremos que él esté bien y que lo que le toque jugar sea el aporte como fue el año pasado porque el año pasado jugó ocho partidos y ganamos seis y perdimos uno solamente con él en cancha ¿estás hablando de muchos meses? o sea yo creo que por lo menos hasta el inicio de mayo no creo que lo tengamos permíteme volver al tema de Tiago porque tú hablaste con Tiago le dijiste te queremos para la siguiente temporada que eso no eso no tiene que ver conmigo nosotros nosotros tenemos protocolos hoy de trabajo que hemos creado propio para no tener que comunicarnos con jugadores pero al final el rol mío si tú lo vas a ver realmente qué es mi rol es entrenar a los jugadores ese debería ser el rol del entrenador después está el tema del gerente deportivo que es el que tiene que contratar y el que tiene que decirle a los jugadores si se queda o no yo le doy siempre la posibilidad a todos los jugadores de conversar y de pedir su explicación por qué se queda o por qué se va y en ese sentido la verdad que nosotros yo jamás pensé que iba a ser tan dificultoso el tema de contratarlo pero lamentablemente se generó eso nosotros siempre guardamos el cupo y yo siempre hasta que empezó la temporada pero si se le puede decir a los jugadores mira cuento contigo más allá de lo que haga la dirigencia por su lado es que tú no puedes contar con un jugador que no está contratado por más que tú digas no yo cuento con ustedes pero no están contratados al final por ejemplo yo hablé con Zucar recién ayer porque porque estaba en el en el en el tira y afloja y al final dije mira yo te llamo simplemente para saber para que sepa que está ok desde parte del comando técnico o sea tiene el ok de parte de nosotros o sea si eso te sirve para algo pero no soy yo el que lleva el que lleva claro y en el caso de hover lo tuviste que convencer en el caso de hover fue fue de un día para otro porque eso es lo que lo que se genera con tanta especulación se dijo que yo en septiembre en octubre lo había convencido le he dicho en octubre nosotros estábamos penúltimo lo último que yo voy a pensar era si Joder iba a venir a la U o no nosotros estábamos en busca de un atacante de un atacante externo habíamos visto efectivamente un par de jugadores extranjeros con la ida del Dair Salazar a Alianza nos obligó a buscar un central extranjero y justo ese generoso de hover que estaba listo para ir era muy probable que fuera a Garcilaso ni siquiera él estaba conversando con Alianza y ahí averigüé y me fui a su casa y fue un día domingo Ale necesito conversar contigo me recibió quedó medio choqueado porque obviamente no es normal que el entrenador vaya a la casa del jugador y lo traté de convencer y así fue al otro día pum pum y al otro día en la mañana lo presentaron fue de un día para otro gracias si Nicolás por qué si no es tu tema estrictamente laboral con la U por qué mencionas que fue tan difícil porque dijiste nunca pensé que fuera tan difícil contratar a Thiago porque es un muchacho de 18 años que efectivamente si bien nosotros creemos que tiene un gran potencial finalmente él todavía tiene mucho por demostrar entonces cuando se generan este tipo de contratos que por lo que yo averigüé tan tan engorrosos finalmente de alguna forma ¿qué es lo engorroso? o sea para entenderlo porque algo que tú sabes y que no está en mí explicarlo está en explicarlo a la dirigencia y a su representante yo no voy a entrar en esos en esos debates porque no es lo que me interesa pero no es un debate es una pregunta ¿qué es lo engorroso? no porque yo no lo entienda sino porque la gente es la que finalmente nos ve es que no no soy yo la persona que tiene que que decir qué es lo que pasó y lo que no pasó yo tengo claro que el club hizo un esfuerzo mayor al que hace por cualquier jugador de su edad entonces eso sí yo lo sé eso yo lo vi entonces cuando hay trabas por otras circunstancias se genera algo que 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 no permitió que él viniese y de verdad a mí lo que más me importaba era la parte deportiva después si el club está en condiciones de hacerle un súper contrato o hacerle un contrato como el que le hace a todos los juveniles eso ya es parte del club después si por parte de las personas que manejan a Thiago que puede estar Mauro no de acuerdo con lo que se hizo o no se hizo eso es verdad que yo no entro en el mérito de esa situación ya no tiene que ver con el club ni conmigo por lo tanto yo no entro en ninguna tratativa yo digo escuchan yo necesito este jugador puede venir a la U si, no está bien vale 20 mil y ustedes lo traen por 10 mil lo felicito a todos vale 10 mil y quiere 20 mil y no puede venir perfecto no hay problema yo quería aclarar una cosa que lo leí después de que hice bueno estuve bastante tiempo sin hablar ni nada y después fue tipo un descargo acá y pusieron en todos lados que yo había dicho que Nicolás Cordoba mintió en lo que dice te lo digo acá que no fue mi intención y si te sentiste tocado o algo te pido disculpas pero a lo que voy es que como ha sido la situación si bien todo lo que dijiste lo corroboro es verdad lo que pensás sobre Tiago por lo menos lo que me contaba Tiago y un par de veces que hemos hablado fue expresado porque también hubo situaciones como cuando se fue a Breme que te pregunté te dije mirá es esto tu opinión no hay problema después creo que para un chico como decís me imagino que hablaste con la dirigencia decir lo quiero me interesa tiene un potencial está sobre la media esto nosotros nos fuimos volvimos con Tiago siendo jugador libre un jugador que es del club como dijiste es del club volvimos de las vacaciones siendo un jugador libre ¿me entiendes? entonces pasó por el tema el tema de Engorroso es pura y exclusivamente una cláusula que la gente no sé si lo entiende o no porque no era ni dinero ni dinero tengo un contrato que mandó Pancho González no fue tan tan grave el tema porque la gente mal interpreta como dije la otra vez en mi descargo nos llaman de mercenario mercenario cuando vos querés ganar mucha plata no te importa que vos es un chico que tiene que demostrar que tiene que aprender lo sabemos todos y sé que lo entendés y yo lo entiendo yo lo entiendo la gente no lo entiende no, no si está claro si por eso al final yo no le di mucha importancia al final porque entiendo que cuando hay tratadivas por ambos lados ambos tienen la razón si al final si pero no sé si es cuestión de razón porque digamos si hubiera una mala intención de la parte del jugador digamos ni te sentás a hablar con la U siendo ya jugador libre Tiago quería quedarse por todo lo que presaste porque un chico que le gusta la U que por el pasado de su padre y todo lo que toda la gente sabe o sea hubiera sido la situación ideal después había ciertos ciertas cosas que las dos partes tenían que ceder porque uno dice Tiago no se puede ir cuando quiere faltaría más no es que lo vas a poner con cristal hace dos goles sale en todos lados y dice bueno ahora Tiago dice che no vamos no es la forma y no existe que sea así era un tema que la U tenía que ganar su dinero en una futura venta y el jugador tener esa libertad de decidir siempre y cuando sea el momento porque la gente no lo entiende muy así dice este se va cuando se le da la gana se lleva el dinero la U se queda sin nada con los brazos cruzados no es así la gente cantor no es así o sea Tiago después la gente que lo maneja porque también es criticado la gente que maneja Tiago yo di el ejemplo la mujer de cada uno la elige alguna buena alguna mala vos no te podes meter con quien elige cada uno para trabajar si que tiene que ser correcto me parece no en ese caso Mauro yo cero problema acepto esta disculpa pero la verdad es que no no le doy mayor importancia la verdad es que cuando uno está en el rol de ser el entrenador de la U todos los días está sujeto a escuchar cosas que uno hace o no hace exacto alguien por ahí dijo que yo había aprobado la venta a Campo Mar o sea una cosa como que si yo tuviese tanto poder si lo que pasa que nosotros nos rimos y eso después recae que la gente lo cree exactamente la gente cree en un montón de cosas que yo a veces no dejo entrar a los técnicos que los dejo entrar que no dejo entrar a los jugadores de la reserva que no los jugadores de la reserva toman todos los días desayuno al lado de los jugadores del primer equipo con Juan Pajuelo nos vemos todos los días hay un ambiente totalmente renovado en el club entonces este es un club que genera mucha mucha repercusión entonces es súper fácil decir el entrenador hizo esto un jugador hizo esto la verdad que en ese sentido por eso trato de consumir muy poco muy poca desinformación más que información porque la verdad que hay mucha desinformación y tratar de hacer lo que a nosotros finalmente más nos gusta yo repito para mí fue lamentable que Tiago no estuviese con nosotros pero para mí ya un tema que está cerrado porque ya la dirigencia lo cerró y que tampoco está en mí explicar qué es lo engorroso qué es lo no engorroso para mí creo que un jugador de esa edad se debería hacer el contrato en cinco minutos después cada uno tiene sus razones y yo no voy a entrar en un juicio de ella de ella ¡Suscríbete al canal!